Música Ya, miren gente, la neta yo no creo que... Que ustedes pues me estén viendo en stream actualmente Pero quiero grabar esta campaña porque nunca he jugado este juego Jugué el que le sigue de este juego Modo supervivencia o espartano, modo supervivencia Le voy a dar en entrar Modo normal, difícil, comando Deberás vigilar cerca del consumo de munición Todos los enfrentamientos presentan una serie de desafíos Miren banda, la neta La neta, yo quiero jugarlo en normal Para que no se les haga complicado o algo así O puedo ir directamente... Vamos a darle en directamente difícil Ya modo comando Tengo entendido que este juego es super premiado y galardonado Porque es un juego super atmosférico Que te envuelve y la neta ahorita no tengo el tiempo para jugar un juego envolvente Y tan siquiera para disfrutarlo Pero bueno, yo creo que es difícil para ver el modo historia Y después nos aventamos el modo comando O directamente nos vamos al comando difícil Porque me maman dos cosas de este juego La administración de recursos Y andar de que es Nicky, es Zelda O sea, de que tienes que estar escondidito Es de andar silencioso Si tienes armas de fuego Pero es tan escasa la munición Si tienes que estar escondidio ¿Puedo irse? ¿Has y eso? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Artecha a alguien? ¿Cierto? ¿Sabes? ¿Cierto? ¿Apensas? No sabiendo si vamos a salvar nuestro mundo o enviárselo directamente. Aparece la cámara. Usa el sistema de mano de axilidad para abrir la puerta. Ah, dice mantén pulsado. Que pendejo, yo lo estoy aprendiendo a propia. Estaba de que como en Resident Evil, de que pi 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 pi. No sé si hayan visto. Estoy wey. No me digas, a ver... Vamos a poner la luz no pa. No sé que tanto me convenga porque directamente la puse, o sea puse por un modo de dificultad muy cabrona. Igual no me conviene. A ver, para empezar yo ya siento lag. Pero el juego se ve poca madre. Así que voy a cerrar el... Mi navegador, espérenme. Tengo abierto el navegador. Ahorita lo cierro. Tengo entendido que está activado Xbox, pero no sé por qué está activado Xbox, pero bueno. En teoría ya tengo todo cerrado. No quiero configurar mi compu ahorita. No mames. Ay wey, sí, espérame, espérame pa. Yo andaba looteando. Aquí está cerrado, ¿no? Aquí está cerrado, ¿no? No. No mames. Ah, pero no hay... No hay ni madre, eh. ¡Oh! ¡No! ¡Qué estúpido! Ya lo voy a dejar así, eh. Qué puta huevo. Por... Abajo no hay algo interesante. No. Abajo solo hay honguitos bioluminescentes, eh. Soy un chile. Aprigo. 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 Dice que me pongan a... La máscara... No me la voy a poner antes de empezar a pasar. Porque yo soy muy arraba. Ya estoy... Ya estoy... Ya estoy... Ya estoy sin apuesto, wey. Ya estoy sin apuesto, wey. Ay, sí. Ay, sí. ¿Cómo aquí? ¿Cómo aguanta, vena, no? Estoy looteando, no. No me llamen a Dios, wey. Uy, ya la cagué. Ay, no mames, no mames, no mames, no mames. Qué penejo, wey. Yo creí que tenía un arma bien... Bien pitera, pero no, eh. Sí dispara, cabrón. No mames. Ya emame, ¿verdad? Ya emame, ¿verdad? La verdad es que no me gustan este tipo de inicios de que de pronto ya pinche acción. No entiendes cómo llegaste ahí ni qué pasó, pero bueno. Ya, perdi, ve, eh. Ya la cagué, ¿verdad? Ah, pues avísame, ¿dónde estás, cabrón? Está que no te hagas. No, es que todo este pinchecoo se ve igual. Pinchecoo, mundo romántico. Oh, que imbécil. Vamos a mover. Sí, sí, hay que salir. Hay que salir, amigo, hermano, camarada. Es ruso. Pero creo... No mames, lo escucho durísimo. No mames, lo escucho durísimo. Ah, qué bonito. Ya, escuché lo que decían. Por eso, güey, anda encabronado, eh. Sí, güey, anda encabronero. ¿Todo eso, carmelito? ¿Yo soy el coronel? ¿O el que está a mi derecha es el coronel? ¿Es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Dice que no sabe? ¡No, no! ¡Es mi amigo, güey! ¡No, no, no! 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 Según yo, si no les haces nada, no te van a hacer nada, ¿no? O sea, así es en la vida real. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ya me la dios! ¡Ya me la dios! ¡Ya me la dios! ¡Ay! ¡Yo tengo que mirar el filtro, güey! ¡Me gusta la lección! ¡Me gusta la lección! ¡No tengo un carajo! ¡Pero me gusta la lección! ¡Ay! Me ocupo de una tarjeta gráfica, ¿no? Para que no me pasen estas modas. ¡Ya me fui a la verga! ¡Pero! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Estaba todo planeado! Para que... O sea, realmente... Si no te mueres, te sacas un logro, pero yo no lo quiero sacar después. O sea, es para que tengan acá la experiencia como siempre de alguna vez, y no se pueden caer el logro, y no se pueden caer el logro, y no se pueden caer el logro, y no se pueden caer el logro. ¡Ay, no mames! Es Drácula, ¿no? Yo leí el libro. He llegado a la barricade. No se puede cambiar el idioma del juego. O al menos no desde el menú del juego. Gente, discúlpenme por la carcachita que tengo. Bueno, no es tan carcachita según yo. Gente, le voy a bajar tantito las gráficas. Sí, 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 se ve bien cabrón, güey. O sea, pero bien cabrón. Bueno, ya se me acercó, no se ve un carajo. Pero es que, o sea... Siento que no... No veo nada. Entonces, el menú principal, cuaderno, punto de control, preferencias, sonido, opciones del juego, controles, video, resolución, calidad... Es que no mamen. A ver, vamos a ponerle... Vamos a ponerle alta. S, S, A, no sé qué carajos sea. Filtro de texturas, tampoco sé qué carajos sea. ¿Qué es? Desenfoque movimiento. No, vamos a ponerle que no... Nada de eso. ¿Quieres guardar los cambios? Claro que sí. A ver, de calidad alta. Ah, no mames, banda. O sea, ya está poca madre. Yo digo que si le ponemos en calidad... Sí quiero ver cómo se ve en calidad. Ay, en calidad, este, media. Quiero ver cómo se ve. No mames, se ve de huevos. Se ve igual, güey. Se ve igual, se juega mejor. A ver. Uf. Musician. Uf. Magician. No mames, de pronto sí. De pronto me pasa. Banda, ¿ustedes saben qué pedo? Tiene que ver con el V-Sync, ¿verdad? A ver, preferencias. Opciones de... No. Video. Seguramente tiene que ver con el V-Sync. Y yo todo pendejo creyendo que... Ah, sí, tenía que ver con el V-Sync, ¿verdad? Ah, sí, tenía que ver con el V-Sync, ¿verdad? Nicolai. ¿Qué es tu plan, V-Sync? No. No, Arto. Muchas conversaciones sí están, este... ...como que planeadas, no sé. Y luego yo... escuchaba de morrillo escuchaba las conversaciones de toda la banda que de pronto no las escuchaba ah, eres romper hermano, ah no solo eres un menerico ¿qué más podemos hacer? ¡Nobody Home! ¿Nobody Home? Está bien nadie contesta, es fichita de grosero se nota que no es México, ¿no? se nota que no es México nadie te abre la puerta, nadie te contesta hola uy qué mamada ¿ah sí? qué mal pedo ah, pero no creí que era espero que me estaba hablando ¿tu hermana está en el hospital? yo de mi hermana, ¿no? no, viste Peter Peter oh, es tú este, sí, abrenos por favor esos güey ya están cercando, vino raro ¡Córrele, corré, corré! Aquí no me dejan apagar... A mí otra cosa es que me mamaba... Me mamaba... Está cagado el sonido. Eso también me gusta, la verdad. Me gustan chingo. Pero me maman los coleccionables, gente. Como no tienen una idea... ¡Uff! Aquí hay uno. Nota 1. Día tras día, patrullas parten hacia los túneles del norte. Y día tras día, vuelven con alguna bajada. Asesinados brutales inexplicablemente. También sufrimos otras bajas. Vuelven vivos, pero dementes. Y aún así, solo enviando a nuestros amigos, vecinos y familiares ahí y fuera. Es como conseguimos mantener a los oscuros alegados. Y pues nada se los voy a leer. Dos amores sonidos. Los oscuros me matan en el alto. Hasta donde yo sé, los oscuros tienen poderes psíquicos, ¿ok? Son como aliens con poderes psíquicos. O sea, la verdad no sé qué son, ¿eh? O sea, es como lo que yo me... Lo que yo tengo medio entendido. Porque de morrillo sí lo jugué, pero pues no mames, no me acuerdo de un carajo. ¿Qué? Viene de la secu. Ahorita voy a ir a la carrera, entonces... Por lo menos son seis años de distancia. Es como quien. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¡Abre la puerta de la puerta! Bienvenido a la exhibición, Hunter. Gracias, no se acercan, kid. Qué calidad alta, güey. A ver cómo se ve con el V-Sync. Ah, no hay pedo, güey. Se ve poca madre. A ver, Hunter. ¿Cómo se va la chamba? Hola, Artyom. ¿Qué hubo? Sí, ¿cómo anda? No, pero trae tu maleta, cabrón. No trae sirvientes. Vamos a venir a Moscú. Ah, le tenía que contestar. A ver, a ver, dame. ¿Me vas a dar? Ah, dame. Ah, huevo, güey. El ángel de la sede en Mengs, perro. Bueno, lo que sea que sea, mi orden tiene un motto. Si es hostil, lo vas a matar. No, mami, se ve de huevos esa flamita, eh. No, mami. No, mami, pues dame una, pendejo. Ahí viene. Oigan, ya, a ver, pero... Pues dame una, cabrón. Oigan, ya, a ver, pero... Pues dame una, cabrón. Ahí viene, verga, no. Va a dar, pero, güey, así me la riepo. Así me la riepo, así me la riepo. Así me la riepo, así me la riepo. Ahorita van a verlo, güey. Ahorita es su pinche madre que no llegue aquí. Pero perdón, no mami, por... ¿No saben qué? Primero, el güey mamado. Yo le voy a poner una paredzita. No creo que lleguen de aquí, pero su puta madre... Ah, ya le voy a matar a mi camarada, eh. Esa es animación, ¿no? No tienen caso de que dispara porque es animación. Va a estar bien, güey. A ver si hay otra. Ah, huevo de huevos de huevos de huevos de huevos de huevos. ¡Volta, padre, voltea, padre! Ay, no, es que penteco me vi ahí. Puta madre, aquí la... Pensajera, bien. Vamos a escutar, bien. Ya los como mi caras. Vamos a escutar! ¡Keep en fuego! ¿Vamos a escutar, madre? Ay, mire ahí. Tiene de las de huevos de huevos de huevos de huevos. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! O sea, los desarrolladores cuando hicieron el puto juego dijeron No, es que que ya voy a estar que este tenebo crea Estoy evitando a un perro, wey Este es el único tenebo creer que si puedo pegarle el pey Esto es genio, ¿no? Por eso no puedo brincar así, cabrón No, no, ahorita me metí pinche salto olímpico Ay, quítanme la ayuda de apuntar, por eso no doy en nada Me sabotean, claro que sí, camarada, claro que sí, claro que sí Me viste, wey, ¿cómo me viste? No dark ones here Just the usual tunnel thrash You see, usual tunnel thrash No mames, ese wey Bandan, si no se lavan los dientes Así acaban, también se jugaban un chingo Así acaban, yo lo he visto, a un tío le pasó Mutants, they're homo novice The next step in evolution You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost What happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws And I'll take more than a few of your homo novice with me to help Si, pinche viejo pendiente, no mames No, no mames Have a look at them Ten soldiers trained in combat Their bodies broken, their minds gone The dark ones They destroyed the outer guard Y ya valió verga eh No, a ver si ya valió verga Oye, como que es cinemática wey Porque me cagaría enfrentarme a esos cabrones Osea se que están ruptísimos Uff, gente ya me tengo que ir ¿Qué quieres? Gente me voy, seis veinte El demonio sabe lo que está sucediendo allá, debajo de tu perimetro. Tengo que ir y recorrer la situación. Escucha de cuidado. Si no estoy aquí por la mañana, tienes que ir a la estación policial y encontrar un hombre llamado Milo. Dilele lo que está sucediendo conmigo. Y no está estirando en los tunnels norte. Vea esto a Milo, así que él sabe que te lo envíe. Yo confío en todo lo que tú, Arturo. No me dejaré. No importa el costo. ¿Por qué mi mano está volando hoy? No entiendo. ¿Por qué mi mano es blanquísimo? Ah, qué bueno, qué bueno, ya acabó, ya acabó. Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para dejar la estación y viajar a Polis. Pero me había dado mi palabra. Todo esto es bueno. Lo he sabido que el carrego fue para llegar el resto del día de Riga. Y necesitaba guardar. Lo he signado del camino para el viajero. Vale. Vale. Bueno gente, hasta aquí le vamos a dejar Estuvo increíble El intro Yo creo que les voy a subir Las primeras dos Este, o sea, los primeros dos gameplays Que haga este y el otro en Youtube Y luego ya me voy a ir leve, ¿no? Leve la nieve Este, le corto aquí porque Yo digo que voy a retomar el juego Y supongo que voy a empezar después de la conversación De El diario Entonces, vamos a darle en abandonar el juego Una disculpa gente, la verdad es que desde hace un chingo Les quiero streamear, desde hace un putazo Les quiero streamear este juego Y streamear en general Espérenme No Acá No, acá Bueno gente, aguantenme Un segundaco No Oh my god Pido, 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 pido Si puedo, si puedo, si puedo Aquí está Ah 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 Ya, ahora sí Este, desde hace un chingo Les quería mostrar este juego Espero les haya gustado Como los primeros dos minutitos Realmente streameé un poquito Eh, la gente de youtube No va a ver esto De hecho, según yo No hay nadie en mi stream Así que, que digas Uy, este Este güey Un espectador O sea, si yo Yo creo que sí Gente Eh, nadie se va a ver esto Esto lo va a subir a youtube Y voy a cortar este pedacito Pero bueno gente Espero les haya gustado No, ok Bueno gente Eso sería todo Chau 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 Amén.